Bienvenidos a Reina Turca Novelas, os traigo últimas noticias. Adim Farah. Además del abandono en la serie del actor Aliz Urmeli, quien dio vida a Orhan Kozaner, ahora nos enteramos que hay otro personaje que no estará tampoco en la nueva temporada, y este actor es Mustafa Abkran. Este actor interpreta al papel malvado de Ali Galip, este personaje puede que haya sido ejecutado por Tejid, pero en el capítulo final de temporada no se deja claro. Deda Mektubu, carta de despedida. Esta serie de canal de emitida en los lunes, emitida desde febrero, iba a tener una duración de 20 episodios, pero esta semana se ha anunciado que la serie llegará al capítulo 24 y si va muy bien quizás hasta el episodio 26. Ya Coxseversen. Se ha desvelado quien es la hermana menor de Atech, será una pequeña actriz que tendrá su primera experiencia actoral en esta serie. Se llama Arben Ejejavuz. Pronto podremos ver a todos en el primer capítulo de esta serie tan esperada de Kerem Bursin y Afsanur Sanjak Tután, el jueves próximo 6 de julio. No olvides suscribirte y dale a like para más.